Hola, en la siguiente nota vamos a presentar a los instructores de la Alianza Argentina de Taekwondo, perteneciente a la TI de la Taekwondo Internacional, dirigida por el gran maestro Dave Oliver. En este caso, los instructores Ariel Madruga, Alejandro Cortés y Sebastián López. Hola, mi nombre es Ariel Madruga, soy primer DAND de Taekwondo ITF, pertenezco a la Taekwondo Internacional y en Argentina a la Alianza Argentina de Taekwondo. Mi profesor es Walter Capurro, director de la escuela. Y mi actividad la desarrollo en el Polideportivo Colegiales, los lunes, miércoles y viernes. Por eso tengo que agradecer mucho al profesor Uballes, que fue el que me invitó a trabajar para el gobierno de la ciudad. Quiero agradecerle también a Fabián Pacheco, regente del Polideportivo. Quiero agradecer a Cecilia Escofu, que es directora allí también, quien me dan la posibilidad de desarrollar esta actividad. Trabajamos en dos turnos, el primer turno es para los chicos de 4 a 6 años, el segundo turno con chicos de 7 a 11 años. Trabajamos con un cupo de 30, en la actualidad tenemos mucha gente en lista de espera. Y el taekwondo que hacemos es un taekwondo que en las sedes más chicas buscamos que ellos puedan desarrollarse físicamente, los movimientos naturales del cuerpo, poder saltar, girar, correr. Y por supuesto, algo que es auténtico del taekwondo es el código de conducta. Desde chiquitos les inculcamos el respeto, la integridad, que ellos puedan trabajar en equipo, que puedan tener la motivación propia. Muchos de ellos no se pierden la actividad, aunque llueva. Los padres a veces me cuentan que tienen una lucha porque los chicos no quieren faltar, quieren estar en las clases, lo cual indica que es una actividad realmente muy sana, muy completa y realmente estamos muy contentos por poder estar desarrollando esta actividad. Por supuesto, dentro de las clases, además de la adaptación física, el acondicionamiento físico, como polideportivo, la Alianza Argentina de Taekwondo, tenemos la posibilidad de hacer un trabajo, digamos que social. Un trabajo en el que cumplimos una función social en el barrio, en la que los padres encuentran para los chicos un lugar de alegría, de juego, de aprendizaje. Me cuentan los papás que los chicos son cada día más obedientes, se desarrollan la inteligencia y realmente eso nos pone muy contentos. Así que invitamos a los que nos quieran conocer y ver la actividad que estamos haciendo a que puedan acercarse al polideportivo en Freire 120, en el barrio de Colegiales, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es una actividad gratuita, una actividad libre y los vamos a recibir con gusto. Espero que puedan apreciar lo que estamos haciendo, así como vemos que los chicos están integrándose día a día junto con los padres, haciendo de esta una actividad realmente familiar. Soy Alejandro Cortés, segundo D.A.M. de la Alianza Argentina de Taekwondo. Mi sabón es Walter Capurro. Estoy dando clases en la zona de San Martín, en la calle Belgrano 52-54, partido de San Martín. Nosotros damos unas clases de Taekwondo tradicional, con defensa personal, lo hacemos con defensa personal y algo de boxeo, hacemos un mezcladito. Bien, las clases las estoy dictando en la sede de Villa Bonich, en este segundo caso, en la calle Mariano Castex, 57-42 de Villa Bonich. También en ese lugar estamos presentando clases para infantiles, adultos. También mezclamos un poco de gimnasia funcional para adultos, niños. Y nos estamos dedicando más que nada a la educación marcial de los chicos. Los invitamos a todos los infantiles, adultos, que tengan ganas de practicar Taekwondo. Los invitamos una semana gratis a entrenar el verdadero Taekwondo. Taekwondo en serio. Nuevamente me presento, soy Marco Sebastián López, soy de la Escuela Alianza Argentina de Taekwondo. Soy cinturón negro, primer dan. Y como les queríamos contar, nuestras escuelas se están expandiendo por todos lados. Y hasta llegamos a la ciudad de General Rodríguez, a la calle Perredón y Primera Junta, en el Club Vicente López. Las clases son los días lunes, miércoles y viernes, a partir de las 6 y media de la tarde. Poden venir niños, jóvenes, adultos, no hay límite de edad. Estamos hasta las 8 y media de la noche. Hoy día, con la situación de inseguridad que estamos pasando, no está de más haber algo de defensa personal, que es en lo que nos enfocamos. En lo que es Taekwondo tradicional, defensa personal y lo que es todo torneos nacionales e internacionales. Lo bueno de todo esto es que nuestra escuela se está expandiendo por todos lados y pudimos llegar a la ciudad de General Rodríguez con muy buena demanda de gente, a lo cual todo nuevo llega y estaría bueno que te sumes y que vengas a probar. Mi número de teléfono es 11 58 89 23 70. Pueden mandarme un mensaje en WhatsApp o llamarme para cualquier inquietud que tenga o cualquier consulta que quieran hacer. Desde ya, muchas gracias y los esperamos. Bueno, un poco los instructores contaron sus experiencias, sus lugares de enseñanza, y por mi parte resta decir que Alianza Argentina de Taekwondo está creciendo en toda la provincia de Buenos Aires y esta es una nueva noticia, decir que también está incorporando próximamente a una escuela de Jujuy. Gracias.